Llegamos a la meta de los 300 laizotes, ya se los debía y aquí está. ¿Qué tal mis futuros ingenieros? Hoy comienza la serie de vídeos donde analizo a detalle las materias de la Esimeticoman, que básicamente son las mismas de la UPIG. Dedicado a mi yo de 18 años que le hubiera encantado ver algo así, ya que ahora la página está actualizada, pero en aquel entonces no estaba dividida por lo que son especialidades y materias optativas, entonces tú veías un octavo semestre con 17 materias y a cualquiera se le podría salir un pedacito después de ver esto. Pero hoy en día ya te puedo informar bien cómo está la onda, porque después de aventarme el reto me di cuenta que no era así y hoy en día que ya tienes la información bien resumida, bien sintetizada, todavía vamos a agregarle un extra, como cuáles son las materias que vas a ver, cuáles son los temas que vas a cubrir y esto es un extra mío como egresado que te puedo dar recomendaciones de con qué temas puedes reforzar el aprendizaje de dichas materias. Si eres igual de mi generación o también eres egresado me encantaría que también dejaras tu opinión aquí para que los chavos que van entrando o que quieren entrar sepan cómo está el asunto ya cuando están en la carrera. En esta ocasión para no hacer tan largo el vídeo hablaré sólo de las materias de tronco común de primero y segundo semestre. Tu misión será hundirle al pulgar erecto y así esto me va a dar la pauta para hacer el segundo vídeo de las materias de tronco común de tercero y cuarto semestre y así también continuar con las meras buenas que son las materias de diseño ya desde lo que es quinto semestre incluyendo sus optativas. Igual contactaré ahí unos contactos pesados, unos amiguitos de lo que son operaciones de mantenimiento para que me den más información sobre el plan de estudios de estas especialidades y así tener cubiertas todas las materias de todas las posibilidades que tienes al entrar a la carrera. Bien sin nada más que agregar comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega donde por fin cumplimos esa palabra. Lo voy a buscar desde el browser, el buscador, no quería redundar, pero de todos modos les dejo el link en lo que va a ser los comentarios y la descripción, pero por si lo quieren buscar así por su cuenta o no tienen acceso todavía al link pues lo pueden buscar así. Buscan es CIME TICOMAN y les va a aparecer lo primero que les va a aparecer es la página, la página oficial de la escuela y le van a dar clic aquí. Ahora en lo que es la parte de oferta educativa se van a ingeniería aeronáutica, esperen a que cargue tantito y en la parte izquierda le van a aparecer hasta abajo la opción de mapa curricular, ahí le damos clic. Por cierto quiero resolver esta duda, la CIME TICOMAN actualmente está pidiendo 101 aciertos, entonces ahí tengan el dato, ya subió tantito, de hecho sube un poco más porque es más demandada, en mis tiempos no recuerdo ni cuánto era, pero para que tengan el dato y ahí presente. Vamos a analizar estas dos semestres, estas materias de primero y segundo semestre, cuando le dan clic como recordarán en el otro vídeo les va a aparecer el pdf y les van a aparecer los temas que se supone que deben cubrir y un poco de bibliografía. También acá dénse cuenta que son de tronco común porque aparecen varias carreras aquí en donde dice en donde se aplica. Vamos a continuar, qué vamos a ver aquí, los números reales, funciones reales, de variable real, límites y continuidad, derivación, aplicaciones de la derivada, sucesiones y series, integrales, demás. O sea todo esto es repaso de lo que ya se supone que vieron en prepa, no se va a agregar digamos algo nuevo, ya dependería del profesor, sólo es para que tengan bien presente lo que es el concepto de la derivada, que pues por eso se ve el límites y continuidades como la introducción, la definición de derivada es un límite y sucesiones y series es la definición también de lo que son integrales, por eso todos son como reforzar las partes básicas porque en física sí se va a ver mucho todo enfocado a cálculo, esa es la parte importante ahorita, pero esta es más de repaso acá que te puedo recomendar que le eches si hay cosas que no sabes todavía y no te atrases tanto porque puede que se te haga fácil, te confíes y luego ya te estés perdiendo, pero en sí no vas a ver cosas muy muy distintas a lo que ya viste en preparatoria. En fundamentos de álgebra sí vamos a ver o sí vas a ver cosas nuevas, yo lo recuerdo bien, números complejos es algo que yo por lo menos no había visto, creo que en boca 9 había compañeros que venían de boca 9, ya habían visto ciertas cosas que aquí vimos, pero si no es tu caso no, o sea también había compas foráneos porque eso siempre saben un buen, que habían estado en olimpiadas matemáticas y por eso también ya tenían estos conocimientos, pero uno que venía así de otra escuela así digamos no tan tan enfocada, pues no, no lo había visto, números complejos te va a servir para cálculo de impedancias en lo que es electricidad, bueno circuitos eléctricos, polinomio para las carreras, bueno aquí indica las carreras y también tenemos que polinomios también vamos a ver métodos como lo que son la división sintética para obtener raíces, las raíces son importantes, eso lo van a ver en flexión, ya después les explico por qué. Lo que son sistemas de ecuaciones lineales, esto es la introducción a lo que sigue después, matrices y determinantes, porque aquí ya vamos a ver sistemas de más de dos variables, de dos incógnitas y aquí ya es la introducción al álgebra matricial, es un método que es muy utilizado, se me viene un ejemplo sobre todas las matrices de elasticidad en estructuras, pero vámonos por paso porque si no lo vamos a abrumar, así que tenganlo presente, si todo esto sirve para después, no, no crean que no empiecen con su, ay lo que no vemos, si, si les va a servir, créanme que sí, vectores también, esto es la introducción al cálculo multivariable, introducción a espacios vectoriales y transformaciones lineales, ok, yo no me acuerdo de haber llegado a ese tema, pero si lo tocan, perfecto, aquí también les recomiendo que vayan viendo cómo resolver estos sistemas, está Gauss, Gauss Jordan, este tipo de cosas y ya después apliquen algún software, aprendan cómo funcionan o cómo se hacen las cosas para que ya después cuando estén en el software sepan cómo atacar ciertos problemas que les van a surgir, para eso es la parte de arrastrar el lápiz. Ahora vamos con una muy difícil, humanidades dicen que es como una materia que está de más, pero no, o sea, bien focalizada, humanidades tiene mucho potencial, aquí es lo que viene siendo ingeniería, ciencia y sociedad, es como la introducción de la ética de los ingenieros, introducción a la ingeniería, el ingeniero y su relación con la ciencia y la tecnología y la responsabilidad ética y social del ingeniero, aquí esto da para mucho, acá yo les recomendaría que vean casos más aplicados, los profesores siempre, la mayoría de veces tienen experiencia en la industria, entonces ahí sí pueden insistir que sean casos más focalizados, cosas que les van a servir en el ambiente laboral y no sólo trabajitos en equipo y exposiciones, porque luego por eso se quejan mucho, pero sí, hay mucho potencial aquí, yo conocí profes de humanidades muy buenos, ingenieros sobre todo, que todavía trabajaban, pero sí, no crean que nada más está aquí de adorno, sí se le puede exprimir bastante si se sabe cómo. Física clásica, lo que hablaba hace un rato, ya que estás viendo lo que es el cálculo, aquí ya se va a aplicar más, vamos empezando con sistemas de unidades, porque los hermanos yankees, ni siquiera los ingleses que inventaron ese sistema de unidades, los hermanos yankees se resisten a dejar de usar el sistema inglés, pues ni modo, conversiones es algo que todavía está de ley, vectores, estática es la primera, el primer acercamiento a estructuras, es estática, cinemática, este también les va a servir, sobre todo también para demostraciones de estructuras, dinámica de una partícula, aquí debo de hacer hincapié, por alguna razón este plano tiene una materia tal cual como dinámica, en automotriz creo que sí la llevan, pero digamos que aquí no llevamos dinámica pura y luego en sexto llevas dinámica de vuelo, entonces acá la recomendación es que vean lo más a fondo que puedan dinámica, para que no les cause problema ya después, o sea si hay una brechota como de primero a sexto, pero si hay cosas que no van a entender bien, si no bien, si no tienen bien las bases de dinámica, dinámicas y nada más, trabajo y energía, esto les va a servir también para aerodinámica, cuestiones de aerodinámica y cuestiones de termodinámica sobre todo, dinámica de un sistema de partículas, dinámica de un cuerpo rígido, movimiento oscilatorio, termodinámica y gravitación universal, aquí se ven todos los principios de lo que va a ser estructuras, de lo que va a ser aerodinámica y de lo que va a ser termodinámica y ya empiezas a ver el movimiento con lo que son sus funciones, el polinomio del desplazamiento, el cual si derivas obtienes la velocidad y si la velocidad es la derivas obtienes la aceleración, o sea obtienes su forma pura, ya no son formulazos, ahora ya vas a saber de dónde salen esos formulazos y es eso está bastante padre, es una parte un poco más como físico-matemática, que muchos profes luego se pelean y dicen, a nosotros no nos importa de dónde sale, está chido ver de dónde sale, siempre te va a abrir más el panorama y te va a dar herramientas para atacar mejor un problema y plantear distintas soluciones a solo la solución conocida y eso créanme que es poderosísimo, eso los va a colocar en el top y los va a desmarcar bastante. Fundamentos de programación, una vieja enemiga, no quiero decir enemiga, estaba peleadito con la programación pero ya no, tiene mucho potencial y aquí vamos a ver primero, o van a ver, todavía me siento en la escuela, este chavo ruco ya siente que está todavía en la uña, aquí todavía van a ver primero los fundamentos, los paradigmas de programación y el primer lenguaje, el que todos ven, C. C es un lenguaje todavía utilizado, está muy tipado, que quiere decir eso, que su sintaxis todavía es algo compleja, pero todavía les va a servir mucho, se programan PICS, microcontroladores, para lo que es básicamente programación que requiera casi casi ensamblador, o sea casi casi comunicación con dispositivos electrónicos, esta sigue siendo muy utilizada, tengo el dato de que está siendo utilizada también para dispositivos de lo que es SpaceX, entonces no digan que no se usa a pesar de lo que, de que puede ser un lenguaje ya algo viejo en comparación a los otros, pero o sea si sigue usando, si es bastante potente y tiene aplicaciones muy específicas, que les recomiendo aquí, porque aquí van a ver la introducción, fundamentos, la estructura de flujo y estructura de datos con sus aplicaciones, que no les dé así como flojera, busquen, YouTube es grandísimo, busquen aplicaciones, tutoriales de cómo hacer los programas y si hay, o sea si hay, si hay, no ahorita ya no hay tanto pretexto, o si no, en dado caso de que no les guste YouTube, acérquense con quien sabe, y ellos los pueden guiar, pero si no dejen programación, programación es una herramienta potente, que les va a abrir muchas puertas y por último del primer semestre vemos química básica, química básica, es que muchos dicen que ingeniería aeronáutica no debería de llevar química, pero sí, porque es también, todos estos son principios que te van a hacer abrir para materia sobre todo como termodinámica, pero también lo vas a ver en ingeniería de materiales con la microstructura de los materiales y estas cosas, esta estructura atómica, estado sólido, aquí sí se empieza a distinguir qué es un estado sólido y en los estados líquido y gaseoso, que como ya se los he explicado en un vídeo, la mecánica de un sólido es distinta a la de una sustancia, porque el fluido es distinto en su naturaleza, su composición, por eso se ve así, polímeros y cerámicos, óxido reducción, importante también para las materias tecnológicas como son corrosión, este es el principio, de aquí viene todo eso de la oxidación, la corrosión, electroquímica también y radioactividad, reactividad no sé por qué queda ahí volando, esto es un mecanismo de transferencia de calor y esto tal vez lo veas más a detalle en una optativa que se llama termofluidos, pero pues ahí está, ahí está también para que lo tomen en cuenta y venga llegamos a lo que es el segundo semestre con las buenas, con las meras chidas, cálculo vectorial, aquí sí ya van a empezar a dar un poco de patadas, porque acá ya van a ver cosas un poquillo más distintas a lo que estaban acostumbrados, algunos, algunos ya tal vez ya lo vieron o tienen sus conocimientos de esto, la recta y el plano, digamos empezamos no tan agresivo, pero luego se vuelca sistema de coordenadas, sí mi gente, si tú me ves todavía de prepa, no sólo hay coordenadas cartesianas, hay coordenadas polares, hay coordenadas esféricas y se pueden hacer transformaciones para múltiples usos, sobre todo se va a ver en dinámica cuando usas muchos ejes de referencia, ejes globales y ejes locales, esto lo vas a utilizar mucho en eso, en las transformaciones, funciones vectoriales de un escalar, funciones escalares de un vector y funciones vectoriales de un vector, ¿por qué se ve esto? todos estos tres temas van focalizados a lo que son tensores, tal vez no lo quieran meter así como tensores porque el álgebra tensorial o ver lo que es un tensor es un poquillo más abstracto, esto ya es de un plan más físico-matemático, pero tomen en cuenta que un escalar es un tensor de grado cero, un vector es un tensor de grado uno y lo que son las matrices, no sé cómo llamarles tipo esfuerzo y deformación, ya son tensores de segundo grado, pero o sea en resumen todos son tensores acá se ve más resumido de estos tres temas, integrales múltiples de superficie y volumen estas son integrales que sí se van a utilizar en métodos, por ejemplo les puedo decir que la integral de superficie se utiliza en lo que es la circulación, eso es una integral de superficie porque es en una curva cerrada ok, ok, ya no vamos a meterles tanto susto, si lo van a ver, si lo van a usar electricidad y magnetismo es otra materia donde van a utilizar ya más a fondo cálculo diferencial e integral para lo que son los problemas de electrostática, capacitancia y dieléctricos corriente eléctrica y circuitos, magnetismo e inducción magnética esto lo van a ver así porque los modelos ya en lo que es física de universidad para este tipo de carreras pues ya ataca todo desde problemas utilizando elementos infinitesimales y pues integrando sacando soluciones ya más aproximadas los métodos ya son más aproximados aunque todavía analíticos nos van a arrojar soluciones digamos exactas pero es una manera de empezar a atacar estos problemas de la manera en que se hace regularmente o lo hace el software el software ya hace esto pero lo hace de otra manera que vamos a ver en el siguiente vídeo programación orientada a objetos aquí si tengo muchas recomendaciones que hacerles después de este les voy a enseñar temas más que es la parte orientada a objetos de lo que era el lenguaje c y aquí se van a empezar a ver cosas como fundamentos de programación orientada a objetos clases y funciones miembro herencia y polimorfismo plantillas y aplicaciones el tener en cuenta que es una clase es importante cuando ya saben programar ustedes me van a dar la razón saber el potencial que tiene generar super clases las clases los métodos y demás cosas que se pueden hacer con los lenguajes de programación se más más también es usado no crean que no pero aquí mi recomendación cuál sería si quieren o están preocupados por el área laboral a lo mejor les toca la mala suerte como a mí y no pueden entrar por aquí si hay razón aprendan java java es un lenguaje de programación orientado a objetos muy potente que les va a dar trabajo casi seguro y java tiene mucha compatibilidad con todos los dispositivos y es de lo más utilizado en backend de las páginas o aplicaciones web backend quiere decir que es lo que le da la función o la lógica a todo lo que usamos no si hay un botón como de agregar al carrito seguramente tiene una función lógica programada en java ok este aquí está la recomendación ya va es un lenguaje muy potente que les va a abrir las puertas y ya de ahí se van por se pueden decantar por cosas como como python que se usa mucho para el machine learning y estas cosillas ya más de inteligencia artificial pero por ahora no los quiero arrumar la recomendación aquí después de que aprendan c++ ya se les va a ser más fácil porque está un poquito menos complicado que el c++ ecuaciones diferenciales es otra materia que puede causar dolores de cabeza pero acá hay una parte fundamental que hay que aprender introducción ecuaciones diferenciales de primer orden ecuaciones diferenciales de enésimo orden con coeficientes constantes ecuaciones diferenciales lineales de enésimo orden con coeficientes variables sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y las transformadas de la plaza transformadas ya lo van a ver más en variable compleja y esto también es una introducción de hecho a variable compleja ecuaciones de lo que son sistemas amortiguados este tipo de ecuaciones que se utilizan para problemas de valores a la frontera con valores de la frontera o algo así decía el libro valores de frontera en resumen lo quería citar tal cual el libro pero creo que nada más la cajetilla los valores de frontera que son es muy importante que sepan valores de frontera es lo que van a asignar en los software como ansys como no sé nas tram patram no sé lo que usen para resolver estructuras y demás las condiciones iniciales o de frontera son las que van a delimitar la solución y si ustedes no saben aplicarlas les van a salir cosas bien extrañas y no van a saber por qué y esto se ve aquí en esta materia humanidades 2 la comunicación en ingeniería esta materia también puedo decirles que tiene mucho potencial porque enseña cómo es el proceso de la comunicación la naturaleza y características de la comunicación escrita redacción y forma de contenido esto les va a ayudar en el ámbito profesional acá se me ocurre por ejemplo que les enseñen a redactar un buen currículum que les enseñen también a lo que es saber venderse a la hora de una entrevista de trabajo que es una habilidad de comunicación todo esto son herramientas que a lo mejor no tomamos mucho en cuenta en la carrera pero que nos van a servir una vez que salgamos así que digan al prof exprímalo y díganle que quieren ver eso un poco más a detalle muchos profes les digo todavía también quedan esta clase son ingenieros y pues ya han pasado por estas estas cosas nada más es cuestión de que les digan ahora que ya van a volver creo a la modalidad presencial y por último tenemos la química aplicada después de química básica esto ya es un poco más de laboratorio ya se ve estado gaseoso termodinámica química el estado líquido dense cuenta primero se vio otra nada más estado sólido y ahorita ya se ven los fluidos con estado líquido y gaseoso aplicaciones de procesos tecnológicos puede ser no ser curado de un material compuesto o algo así contaminación ambiental control de residuos la parte de concientización de lo que son las materias de química es el complemento de química básica para que ya traigan todo bien digamos bien armado para la hora en la que lleguen a fluidos y termodinámica muy bien eso es todo por este vídeo en el próximo vamos a estar analizando lo que corresponde a tercero y cuarto así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima